Ya sé que no vendrás, todo lo que fue, el tiempo lo dejó atrás. Sé que no regresarás, lo que nos pasó no repetirás. Más mil años no me alcanzarán. Para borrarte y olvidar. Y ahora estoy aquí, queriendo convertir los campos en ciudad, mezclando el cielo con el mar. Sé que te dejé escapar, sé que te perdí y nada podrá ser igual. Mil años pueden alcanzar, mil años pueden alcanzar, para que puedas perdonar. Estoy aquí, queriéndote, ahogándome, repotos y cuadernos entre cosas y recuerdos que no puedo comprender. Estoy yendo y siéndome, cambiándome un pie por la cara mía, esta noche por el día que nada le puedo yo hacer. Las cartas que escribí, nunca las envié, no querrás saber de mí. No puedo entender, lo tonta que fui, es cuestión de tiempo. Hoy fue mil años con otros mil más, son suficientes para amar. Estoy aquí, queriéndote, ahogándome, repotos y cuadernos entre cosas y recuerdos que no puedo comprender. Estoy enloqueciéndome, cambiándome un pie por la cara mía, esta noche por el día que... Si aún piensas algo en mí... Sabes que sigo esperándome... Estoy aquí, queriéndote, ahogándome, repotos y cuadernos entre cosas y recuerdos que... Estoy enloqueciéndome, cambiándome un pie por la cara mía, esta noche por el día que... Estoy aquí, queriéndote, ahogándome, repotos y cuadernos entre cosas y recuerdos que... Estoy enloqueciéndome, cambiándome un pie por la cara mía, esta noche por el día que... Estoy aquí, queriéndote... Estoy enloqueciéndome... Estoy aquí, queriéndote, ahogándome... Estoy enloqueciéndome... Estoy enloqueciéndome... Estoy enloqueciéndome... Estoy enloqueciéndome... Gracias.